O eso, o se ha cortado y no me da cuenta. Ahora sí. La caja, la habitación. Definitivamente no se me ha cortado, pero puede ser porque la haya dado yo mal. Vamos a seguir jugando sin ningún contratiempo definitivamente a esto como el otro día, pero con más puzles ronquipecabezas. Solamente hemos hecho dos mundos, dos habitaciones. A ver, habitaciones. Técnicamente, el juego se llama La Habitación, pero yo no veo ninguna habitación. Que sepamos existimos en un vacío existencial con una luz nada más así de estudio. Pero sí. Dos cajas de por lo menos cuatro o cinco, creo, por los logros de Steam. Estamos fastidiados. Esto se va a volver bastante complicadete. Y ya empezaron a ser los... No es que fueran súper complicados los puzles. Lo que pasa es que escondían en todos los recovecos. Ah, pues aquí hay que darle click o aquí hay que hacer algo. Y para verlo es complicado. A ver. Por ahora, por lo menos puedo decir que no he utilizado ningún consejo de estos que te da el juego. Aunque... Aunque sí que el chat a lo mejor me ha dado alguna idea. Pero puedo negarlo. Nadie se creería que el chat haya dicho nunca nada útil. Así que... No hay pruebas de lo contrario. Lo que sí que vimos antes de cortar el rodillo es que aquí hay un huellaco. Y si hay una huella suele decir que aquí hay algo que hacer. Véase. Guay. Pensaba que se estaba lagueando otra vez y ya me estaban paranoyando. No. Todo va bien. He encontrado otra caja dentro de la caja dentro de la caja dentro de la caja. Con una especie de rompecabezas. Después. Primero a ver qué me cuenta. Página 4. Ah. El símbolo extraño en realidad es... Es una caja. Todo es una caja. El mundo es una caja. 15 de julio. Prosigo con mi investigación sobre el elemento vacío. Dada la naturaleza de su origen, cada vez estoy más convencido de que está unido a mi propia alma. Las drogas... Sus propiedades se están haciendo evidentes. Deriva de una energía colosal de algún lugar. He inventado un dispositivo con el que canalizarlo y enfocarlo. Pero me da miedo seguir experimentando. Carezco de los conocimientos para controlarlo. Y es que es una especie de bola del mundo steampunk maravilloso. Vale. Esto no debería ser muy difícil. Vale. Hop. No. Vale. ¡Ah! Ahora entiendo. Ahora entiendo. No hay solo una configuración que funcione. Simplemente necesito... Que el camino vaya a algún lado. O sea... Oye. ¿Puedo hacer esto y girarlo después? ¡Qué chetos! Entonces creo que sé lo que quieren que haga. Simplemente busca algún sitio donde puedas avanzar. Que a algún lado llegará. Prueba y error es siempre la solución. ¡Qué lástima! Si esto conecta, digo, ya está. No. A lo mejor me he anticipado mucho y este camino no lleva a ninguna parte. Creo que no. Estar aquí arriba no me vale para nada. O sea que... No. Nos ha vuelto a caer. No me deis sustos. Gracias, Mr. Dark. Eh. Creo que no tenía que haberme movido. Donde estaba, estaba bien. Creo que me han engañado. Y yo he caído. Perdón. No muevas la caja. Mueve el mecanismo. Esto solo conecta aquí. No. Vale. Vale. Hay que usar el movimiento. Ahora. Antes de comprometerme. Este mecanismo. Meterme yo aquí en esta estructura no me sirve de nada. Solamente me sirve. De nada. Aquí, sin embargo. Ya está. Fácil. Una llave normal y corriente. Maravilloso. Es demasiado normal. Nada de aquí es normal. Aparte. Y ahora que hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. Tenéis razón. Por si acaso habría que investigarlo. Aquí nada es normal, pero no parece que de verdad pase nada con esta llave. Es anormalmente normal. Es anormalmente normal, efectivamente. Es demasiado normal. Algo esconde. Por las noches cuando nadie mira, aseguro que hace algo. Aquí falta una rueda porque lo digas tú. Pero por cierto, esto parece raro que se pudiera interactuar, pero no. Vale, una cosa, una cosa antes de nada, una cosa antes de nada, antes de nada, antes de nada. Aquí va a haber paneles ocultos. Aquí va a haber paneles ocultos. Pero en cuál, no lo sé. Tiene que haberlo. Están, no sé. Son demasiado sobresalientes. Sobresalen ahí misteriosamente mucho. Una maja con forma de estrella. Guaf. Esto es como cuando haces una escape room. La clave es encontrar la primera pista. Porque hasta entonces nada tiene sentido. Pero cuando empiezas a resolver algo, pues otras cosas empiezan a pasar. Pero hasta que llegas a ese momento, es frustrante. Seguramente me tendría que estar fijando a la parte de arriba de la mesa. ¡Ja! Una cerradura normal. Increíble. Pensaba que la llave habría que usarlo de alguna forma bizarra. Ok. Esto es otro puzzle como en el del mapa anterior. Hay que ir yendo pa'lante y pa' atrás hasta que... Vale. Cuatro. Creo que es cinco pa' acá. ¿Puede que seis? No. Cinco para acá. Cuatro para allá. He vuelto a hacer cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y no hay más remedio que sea todo ya para adelante, ¿no? Guay. Otra cosa rara. Lo primero es lo primero. Una clavija cuadrada. A lo mejor va en el hueco ese de forma de estrella. Que al fin y al cabo... Es cuadrado. Es un rombo. Es una montura para un trozo de papel con una lente. Clarísimo. Satanás, cuéntame tus secretos. Vale. No funciona así el monóculo, tío. ¿Qué clase de lente es esta? Sigil. Interesante. Podría... Podría haber puesto esa combinación en el puzzle del mapa anterior y a lo mejor hubiera ocurrido algo. ¿Tenemos que viajar en el tiempo también en este juego y hacer puzzles anteriores? Porque ya me espero cualquier cosa, ¿vale? Bastante progreso en un momento así rápido. No me lo esperaba. ¿Qué pijo es este? ¿Qué pijo es este? ¿Cómo? Vale. Imagínate que el visor este tiene rayos X. ¿Pero cómo interactuamos con esto a través de la pared? Y no sé qué hacer muy bien con ello. Pensaría que esto se movería... Si sigo el hueco, pero... Ah, que es que va para afuera. ¿Y? Ah, que va para... Ah, vale. Ya entiendo. ¡Guau! Un agujero cuadrado. ¿No será para esto? Puede que sea para esto. ¡Sobre la marcha! ¡Ey! ¡Sigil! Demasiadas cosas demasiado rápido. No lo puedo creer. Un cristal azul muy brillante que emana una extraña luz. No nos preguntemos dónde ha estado eso, mi tío. Un nuevo descubrimiento. Me he estremecido. Depende de lo profundo que... Para investigar las propiedades refractivas del vacío he inventado lentes a partir de él. Llevarlas es tan problemático como agotador. Y veo visiones que van más allá de mi entendimiento. Las visiones son cada vez más oscuras y más profundas. Sí. No mires a lo mejor mucho otra vez el cacharro ese que no sabes dónde ha estado, mi tío. He reubicado mi estudio en la Torre Norte. Ya no puedo ir a la bodega. Y un dibujo que no sé muy bien lo que es. Pero esperemos que no tenga importancia. Oye, ¿esto es el 5? Sí. Por lo menos las notas las estoy encontrando por orden. No me estoy saltando nada. Esto me inquieta bastante. No sabía que se podía pulsar. Eventualmente volveremos... Nada. Eventualmente volveremos aquí. Ahora ya sí que me he super atascado de nuevo. Hasta que vuelva a sonar la flauta por casualidad. Oye, el... Esto no se puede inspeccionar. Aunque a lo mejor no deberíamos. No se podrá... Meter aquí. Meter aquí. Girar esto. Meter aquí. No. ¿Y aquí? Ni idea. Ah, un momento. Un cilindro. Esto no es un cilindro. Es un hexágono. Por cierto. Esto era simplemente el encranaje para abrir. No hay nada más que ver. Ah, mira, el cuadrado era para darte la pista que el cuadrado usaba aquí. Madre mía. Lo he hecho de casualidad completamente. No he mirado encima de la mesa. Que a lo mejor es por donde deberíamos empezar. Aunque no tiene pinta de que nada de esto se abra hasta que no haga yo otra cosa. Volveremos ahí en algún momento. Debería concentrarme en los cajas. Vale, vale, vale. Tranquilo. No me pegues. A lo mejor el cacharro este va aquí. ¿Con qué podríamos interactuar? Vista de Satán. A lo mejor encima de la mesa. Pero es que me ha dicho que no mire encima de la mesa. Y aquí lo único que vimos con la vista de Satán fue esto que ya lo hemos hecho. Me falta interactuar con esto que tiene forma de estrella. Me falta interactuar con esto pero no he visto ningún patrón por ninguna parte. Bueno, patrones hay muchos pero ninguno que puede ir en una estructura de 4x4. El mapa del mundo a lo mejor puedo hacer algo con él. Ah, 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 ah. No. Es un hexágono, ¿no? Sí. La base, ¿no la podríamos enchufar ahí? ¿Qué haría el zorro? Vamos a ver. Lo único que se me ocurre es que fuera aquí. A lo mejor hay algo más evidente. Que simplemente con tocarle se abra. Que esto me pasa mucho. Que simplemente hay que darle clic a un botón y no le doy clic al botón y no avanzo. Investigar el cristal lo he investigado pero no puedo mirar la parte de abajo. La base es hexagonal. Con los bordes redondeados pero hexagonal. Y en las patas de la mesa... Aquí me deja hacer zoom. Porque aquí va a aparecer algo. Pero todavía no ha aparecido nada. Salvo que intente hacer clic en todas ellas. Voy a intentar meter el cacharro aquí pero no creo. No. O aquí. Pero no tiene la forma. No. Y no puedo pulsar en el sitio donde está el hueco ese en las otras lados. La parte de abajo de las patas ahora enseguida. Ahí no me deja interactuar. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí hay algo. Espera. En el lateral. Es como un hueco para una manivela pero no me deja tocarle. Lo único que puedo interactuar por ahora es esto. Quieto, parado. Estoy ciego. Encontré el hueco hexagonal de verdad. Esto tenía pinta de que... Como suba para arriba... Ah, no. Es una luz. ¿Y bien? Creo que tengo que poner otro cristal aquí. U otra cosa que no tengo. O sea que realmente no he avanzado. Espera. No. La luz no es más psicodélica si la miro a través del vacío este. Muy rápido había avanzado yo. Demasiado. Espero que los paneles no se abran simplemente con tocarlos y estoy aquí haciendo el mono. Pero no. Alguna clase de estructura tendrá que conectar esto con esto, con la luz y con la parte de arriba. No quiero usar una pista todavía. Pero puede que tenga que hacerlo. Algo tiene que haber. Que no le haya prestado atención esta parte de aquí, de los cuatro paneles. Esto definitivamente no se abre si yo no pongo nada aquí. Y en el diario no me habrán dado ninguna pista en las páginas del diario. Porque aquí yo esto no puedo hacer nada si no tengo la llave. Y aquí tampoco. O sea, una muexca con forma de estrella. No tenemos nada. Ni con forma de estrella ni de otra manera. No tenemos nada. Es alguna cosa en la que habrá que hacerle clic. Estoy seguro. Esto ya lo hice. Algún botón tonto que estará delante de mis narices. Y no estoy viendo. Lo del sigil lo hemos hecho ya. Un momento. El mechero. Jo, tío. No me doy cuenta que con esas cosas se pueden interactuar. Y es lo mismo que el mechero de la otra vez. Que también estaba en las patas. Una rueda. Volante. Pequeña y pesada. Una rueda. No ir aquí. Con tus laterales. Vale, tranquilo. ¿Aquí hay algún hueco circular? Nope. Una rueda. Una rueda. ¿Qué habrá aquí? Puedo investigarla. Hola. Tengo una rendija de X que te hubiera dado la pista de que va aquí. Una especie de dispositivo para reflejar la luz. Vale. Vale. No. Ya está. Ya está. Hemos encontrado el momento. Esto claramente va aquí. Vale. Y a lo mejor si lo giro me ilumina la otra mitad de la mesa. Oh, Dios. Va a haber seis puzles en cada una de las patas. Uno por pata. ¿Qué preferís? ¿Pentágono izquierdo o pentágono derecho? ¿Qué estoy haciendo? Oye, por cierto. A lo mejor está sonando algo y no me estoy dando cuenta. ¿Algo especial? Puedo cancelar. Algo tiene que estar ocurriendo cuando yo le doy ahí. Algo tiene que estar ocurriendo en otra parte de la mesa. Antes de nada. No puedo girar este cacharro. Solamente ilumina hacia la derecha. ¿Y cómo sabes que lo has metido en la dirección correcta? Porque esto tiene pinta de que también pueda... pueda iluminar el otro lado. ¡Ah! Espérate. No son seis puzles. Es un puzle en seis partes. ¡Ay! Mapa del trozo de la estrella. Vale. Creo que le he dado a la derecha, ¿no? Ahora le puedo dar a la izquierda. Tito tiro, llorito tiro. Vale. Por suerte cada vez se reinicia el contador. Por lo menos, mira, el misterio de las patas resuelto. La llave extraña. Fantástico. Tenemos dos cosas para hacer. Aunque una de ellas solamente es un fragmento. Así que lo haré lo primero. Cata crocker. No ha cambiado nada. Se ha dado la vuelta, pero tampoco hemos hecho nada. Tú, el molino. Vamos a ver cómo hago la llave esta al revés. No, tramposos. Me están poniendo la pista ya. No vale. Quería hacerlo al revés, como siempre. Ah. Espera. Espera. Te dan opciones de más, pero creo que solamente una es la correcta. Vale. Esta. Y creo que las otras sí que están bien. Creo que sí. La parte de la derecha, de izquierda. Da igual. Bien, bien, bien. No es... Un poquito momento frustrante, pero ahora hemos cogido ritmo. Solo queda toda la parte de arriba de la mesa, que va a ser mucho más difícil, por supuesto. Ok. Puce de luz. Rebotar la luz en los espejos. Seguro. 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 Como suena. Oye, me falta la luz. ¿No debería salir por ahí? No. Porque la luz ya está, pero es que es luz fantasmagórica. Distintos ángulos. Apostemos por este. No. Apostemos por este y por este. Ah. Este. Casi lo tengo. Genial. Luz satánica. Ah. Amigo mío. Espero que no me pregunten sobre las constelaciones. Porque entonces la hemos cagado. Un trozo mapa con forma extraña. Sí, sí, sí. Pertenece a América del Sur. Lo importante es que pertenece a esta bola. Aquí incluso. Bien. Bien, digo, pero aún me faltan dos. Ahora mismo no hacemos nada. ¿Puedo mirar ya la parte de arriba de la mesa? Sin que me pegues? ¿No? Creo que las patas... O sea, la... La parte de abajo, salvo esto, está resuelto. Y estos son estrellas. A lo mejor tengo que dibujar alguna constelación aquí, de alguna manera, o algo así. Aquí hay un engranaje. Aquí hay algo. Pero si los laterales están hechos, excepto por... ¿Qué más me falta? Excepto por la bola del mundo. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Oh, puta, tío! Lo he visto de casualidad. Digo, mira, hay una... Parece que hubiera algo y lo hemos quitado. Tócale a todo. No dudes. Ante la duda, tócale. ¡Joder! Hay secretos dentro de los secretos. Y me seguirá sorprendiendo. Esto ya lo hicieron en el otro... ...nivel anterior. Van a esconder cosas en los sitios más recónditos. Ya lo verás. Me falta uno de todos. ¡Eh, je, je! Esta tiene premio. Esta tiene premio en el sitio más recóndito de todos. ¿Por qué no puedo cogerlo? Oye, déjame. Gracias. Manivela de bronce de eje cuadrado. ¿Dónde hemos visto un hueco cuadrado? Aquí. Mira. Ah, no. Eso no es un hueco. Es un diamante. Es una gema. Un hueco cuadrado. Aquí no hay hueco. Se me ocurre una estupidez muy grande. ¿Esto no es un hueco cuadrado? No, no es el mismo tipo de hueco. O sea caso. Aquí hay un hueco cuadrado. Hay huecos cuadrados en los laterales de esto, pero no me deja... ¿No los veis? ¿Me he vuelto yo loco? ¿Eso no es un hueco cuadrado? ¿Un círculo con un hueco cuadrado? ¿Hola? Satanás. ¡Ah! ¡Ay, Dios! No me acordaba de este lateral. ¡Madre mía! ¿Satanás? Tío, no me molan los rayos X estos raros. Eh, tenemos que hacer el símbolo de siempre. Oh no. Oh no. La cagamos. Gira... Y encuentra el ángulo. A ver, aquí... Casi. Eso tiene que ser parte del símbolo. No queda otra. Pero no me sale el ángulo. Salvo que lo esté haciendo al revés. Amigo, eso tiene más sentido. Una caja de madera muy compleja. A ver si lo adivino. Tiene un puzzle. ¡Ajá! Puzzle resuelto. Soy un genio. ¡Ah! Es la estrella. No es tan compleja. O sea, comparado con cosas que ya hemos visto aquí... ¿Ahora puedo mirar ya la parte de arriba o todavía no? Si esto no es una indicación de que puedo mirar a las estrellas, no sé qué es. Uno. Tres. Sí, vamos. La cruz de Jesucristo. Si esto, ya te digo. O invocamos a Satanás o invocamos a Cazulu. Creo que no hay más opciones. Llegadas a estas alturas. Una cruz y el terminado abajo. Vale. Ahora es cuando... Un trozo del mapa y más pistas. Bueno, diario. El círculo tenía razón. ¿Cómo he podido estar tan ciego? He descubierto... Que has descubierto el botón, seguro. Que estaba en el cajón ese. Madre mía, ¿eh? He descubierto un pasaje de... Script... Scriptus Nocti. Un conjunto. Conjuro. No sé leer. Tengo que volver a primero de primaria. Al que le faltaba la fuente de energía para crearlo. Pues yo tengo esa fuente. Esta noche invocaré a Astaroth. Ya estamos invocando cosas. Si es que no falla. A saber qué hemos hecho en la séptima página. Al que los babilonios llamaban Istar. Príncipe de... De acusadores e inquisidores. No tenías a otra persona quien invocara a lo mejor. El que puede descubrir todos los secretos. El dios de la paz y la armonía o... Cuando me una a él, todos los conocimientos sobre el vacío serán míos. No puedo contener mi impaciencia. Tengo muchas cosas que preparar. Vea. A sacrificar a una cabra. Si lo que yo te diga. Bien. ¿Y ahora qué? Ah, que también había un hueco por debajo. ¿Cómo se mantiene la estructura? La integridad estructural de estas cosas. Si nada más que tienen recovecos. ¿Qué está aguantando el peso del resto de la mesa? Que además parece hecha de piedra. La parte de arriba no había que mirarla. ¿La parte de arriba será el siguiente capítulo o qué? Es el siguiente capítulo. La primera vez que de verdad... Continuamos con la misma estructura que antes. Porque antes parecía... Oh, se abre... Una caja y parece otra caja más compleja. Sí, pero es mentira. Porque luego la caja cambiaba de forma. Pero esto sí que es la misma. Ok, este puzzle ya lo hemos hecho antes. Déjame hacerle clic. Déjame hacerle clic. Déjame hacerle clic. No era esto lo que le quería hacer clic. Luego volvemos a esto. Pero esto hay que girarlo claramente. Y esto habrá que ponerlo en hora. Ah... Ah, vale. Fácil, fácil, fácil. Estoy ciego. ¿La séptima ya? Hay algo que no funciona. Seguí el conjuro al pie de la letra. La cabra. Hay que sacrificar a la cabra. Asteroth no apareció. No tuve ninguna respuesta, sino más preguntas. Las visiones han aumentado. Tengo que ponerme las gafas ahora. Por cierto, el monóculo. Me rodean. No puedo quedarme en el mismo sitio mucho más tiempo. Intento seguirlas, pero la lente me daña los ojos. He inventado una solución para el dolor. Aquellos que encuentro en este diario, carezco del poder de describir esto. ¿Y cómo querías que encontráramos el cuaderno si lo escondes en las ranuras? No hay ningún concepto en el ámbito humano que pueda explicarlo, Cazulu. La casa es mucho más grande ahora. Hay habitaciones en todas partes. Vale. Ranura. Ranura. Tirorito-ti-tirorirorio-ri-tirorito-tirorio-ri. No esperaba que girara así. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos invocando ahora? No le toques al botón. Na que no. Ah, un momento. ¿Qué constelación estamos buscando? La espada. No creo. Sigamos. Ah. Satanás, cuéntame tus secretos. Nada. No puedo girar esto aún. Bien. Ah. Ah, tío. Esto sigo sin comprenderlo. Miremos el... Ah. La espada de verdad. Lo he cambiado yo antes. Ah. El simbolito. Y esto habrá que girarlo, claro. No puedo girarlo. No puedo girarlo, pero sí que puedo girarlo. Cuando pueda girar esto, podré completar este puzzle. Creo que esa es la... Esa es la... La gracia. Es... Es el mismo sistema de mechero que puedo girar eso. Por cierto, bonita cara. ¿Podemos mirar ahí en los bordes de la habitación? Vale. Va... Fuera, Satanás. Busquemos más cosas con las que interactuar. Nada. Esto está hecho. Esto está hecho. Aquí hay unas rendijas también que son sospechosas. Aquí esto hay que quitarle el seguro. Y se podrá girar. Lo cual me permitirá girar esta parte de aquí, seguramente. Pero todavía no hemos llegado hasta ahí. Esto no lo puedo cambiar. ¿Podemos girar otra vez el espejo o no? Mira. Yo intento interactuar con esto. Si antes no me has dejado. Si le he tocado. Madre mía. Ah. Lo que pasa es que puedo girar o puedo mirar. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Aquí. Seguro. Además, ya verás. Ni de cerca. Ahí. Un poco más cerca. Casi. Tío. ¿No te vale? Está ya. Está. Está ahí. ¿No lo ves el dibujo? Yo lo veo el dibujo. ¿No es esta la solución de verdad? ¿Lo tengo que girar ligeramente más? He perdido la forma. He perdido la forma. No seas exquisito, hombre. Si se reconoce. Se bloquea. Ah. Este tiene que ser la solución. Si está ya casi formado el dibujo y cuando lo pongo aquí. Acá. Y a comer. ¿No? No lo entiendo. Antes lo tenía. Antes lo tenía. Solamente hay un punto porque además se bloquea. Aquí. ¿Ves? Si me voy un milímetro más para allá, vuelve. Si me voy un poco más, cambia de posición y no es la correcta. ¿Es esta la solución? Tiene que serlo. Pero no se alinea perfecto. No se alinea perfecto. No, pero si le doy la vuelta más, no. A lo mejor hay otro ángulo, pero no lo estoy viendo. No se alinea perfecto. ¿Qué he hecho diferente? ¿Qué he hecho diferente que ahora se alinea mejor? ¿Qué he hecho? Da igual. Una antigua daga. Todo lo que tenga... Vale, no es un mechero. Ah, sí. Y la daga me sirve para esto, seguro. Guay va. Claro, no. Era muy sencillo, si no. Oh, ¿esto otra vez? Me lo sé. Es esta la respuesta, ¿no? Luego volvemos a ello. Esto sigue bloqueado. Movamos los planetas. Movamos los planetas. Movamos... No puedo mover los planetas. El espejo sigue estando aquí ya, pero no es un espejo. Ahora es... Madre, que lecho. Ahora gira. La daga, la daga. El ojete. ¿Juegas alguna aventura clásica tipo Miss? No lo sé. Me ha dado por jugar ahora el juego este de puzles. Ya veremos. ¿Y ahora qué? Ah, espérate un momento. La pantalla ha vuelto a cambiar. Oh, porras. Por cierto. Tenemos que hacer una Y luego, que no se nos olvide. ¿Qué es eso? Ahí hay un ojo también. Creo que a lo mejor tengo que hacer ya la Y, ¿no? Esto no consigo yo alinearlo... De ninguna de las maneras. Y. Mejor así. Ahora tengo un ojete. Y ya sé dónde hay que ponerlo, porque esto no lo he podido dejar más evidente aún así, por si acaso. Abramos la cerradura esta. Sorpréndeme. ¿Qué va a aparecer ahora? ¿Satanás? No, casi. Ah, ok. Ah, sí. Joder, por un milímetro. Podría sonar algún sonido, si has acertado. Vale, las puntas se están tocando. Ah, ah. Ya no nos hace falta ni la visión de Satanás. Estamos jodidos. Estamos viendo cosas. Vale. Creo que cada una de las flechas indica un agujero de estos, posiblemente. Y eso posiblemente signifique algo. Por cierto. Puedo ver ese agujero. ¿Qué más cosas puedo ver a través de la pantalla mágica? Ni idea. Si yo lo pongo así exactamente, se podría volver a cerrar el mecanismo. Y coincide con una de las flechas. ¿Tendrá algo que ver? Hola. No sé qué hacer contigo. Tenemos esa soltera en el medio, pero... Pero, ¿y qué? Siguiente punto. Sí, esto está girando. Ahí están esos agujeros, pero... Pero esos agujeros todavía no comprendo su significado. A no ser que aquí pueda hacer algo más. No. Estamos en el mundo del ojo. Y en el ojo nos quedamos. Y aquí estábamos originalmente. Sí. Ya entiendo, ya entiendo qué es lo que quieren que hagan. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Cada pared... Es una... Es un... Tiene tres de ancho y cuatro de alto. Esto tiene tres de ancho y cuatro de alto. Es otro puzzle de donde hay que poner los... Los cuadranetes para pasar al siguiente nivel. Ah, me ha costado mucho verlo. Vale. Segunda fila, uno y tres. Y si lo pongo aquí puedo ver tres a la vez. Es. Uno. O sea, dos, uno, tres. Dos, uno, tres, dos, uno, tres. Vale. O al revés. No estoy seguro si lo he hecho al derecho o al revés. Vale. Y este es el cachivache que había construido el tío del diario loco para invocar a Satanás. Así que vamos a ello. Coge la piedra. La fuente de energía que contiene el elemento vacío. O a mí. Dame, 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 dame. Ah, quería poner la vista de Satanás aquí, pero no puedo. Bueno, pues ya he conseguido el tesoro y ahora aquí. Ajá. La jota de Jesucristo... Ha muerto y Satanás ha vencido. Ah, mierda, no. No, 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 no. Más darle vueltas al cacharro, no. Espérate un momento. Pero no puedo darle vueltas. ¿Puedo darle vueltas al cacharro? Tendría que girarlo... Para allá, ¿no? Para la derecha. Digamos así. Imagino que tendré que hacer coincidir las flechas, de todas maneras. No ha girado. Puedo poner la vista más de cerca. Puedo poner la vista más de cerca. Lo cual me deja interactuar con las cosas. Por cierto, creo que estoy en el mundo de Satanás ahora ya. Lo sabía. ¡Uh! Ah, no, la Y. Esto es lo que vimos cuando entramos en el mundo este, originalmente. Y hay más cosas aquí escritas. Ah, hemos ido al infierno. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, claro. Tiene sentido que la base no se pueda girar. Y aquí viene Satanás. No, saliendo así como de la tarta. Así, cumpleaños. Feliz. ¿Y bien? ¿He sido yo? ¿Satanás? ¿Hola? ¿No? ¿Tal vez? No entiendo. No puedo hacer nada. Hola. He cogido el cacharro. Poner cacharro en zona de poner cacharro. Qué tonto. No me he dado cuenta del... Y ahora es cuando. Ahora sí. ¡Vamos, Satanás! Capítulo completado. Buenos progresos, pero ¿de verdad crees que has demostrado lo que vales? Ahora sí. Ahora sí. Hemos condenado al mundo. Pero ¿dónde estoy? ¿En un sitio más normal de lo que esperaba? Uh. Un blog de notas con el boceto del elemento vacío. Déjame coger el boli y pinterajear encima. A ver si se ofende, Satanás. Vale. Eran siete partes. Me has mentido. Una salida sensación de movimiento, como si girara o cayera. Sentí que cruzaba el umbral y las visiones remitieron. Si llegaste aquí, entonces tuviste éxito. ¿Cómo es posible que luego estuviera todo de nuevo otra vez sin solucionar? ¿Y su cometido es traerme a este lugar? El camino de vuelta se cierra a mis espaldas, pero se abre otro hacia adelante. Algo me está atrayendo. Si estás conmigo, intentaré guiarte por el camino. Ojalá no hubieras venido nunca. Ojalá seas solo otro de mis sueños. Lo de las notas esto, acordémonos luego. Seguro que no se me olvida. Anda, pijo, notas. No, problemas musicales, no. Una reunión conforme dice, ¿podemos esquivar la bala de tener que resolver cosas que tengan que ver con las constelaciones? No me pongas pruebas musicales, que también la tenemos. Esto no se acaba. ¿Pensarías que una vez que ya has liberado a Satanás, ya a lo mejor es game over? Pero no. Esto tiene algo. Esto se abre. Míralo. Uno, dos y tres. Oh. No hay una G, mierda. Pues nada, luego lo veremos a ver qué hay que hacer con ello. Dos pequeños agujeros. ¿Le faltará algo? Pues supongo que sí. Eh, amigo. Aquí están los símbolos del uno, dos y tres. Pero por ahora nada. Tantas cosas que se podrían abrir. Esto se puede girar. Seguro. No. Han onadado me a ello. A lo mejor tendría que centrarme en la parte del medio primero. No me vengas con notas musicales, tío. Porque no sé qué significa. Esto tiene pinta de que se mueve, pero tiene una... Obviamente una cerradura. Ahí hay una placa. Nada útil, nada útil, nada útil. ¿Qué hago? ¿Qué haría el zorro? Este uno, dos y tres tiene que tener relación con este uno, dos y tres. Eso es todo. Pero no se ve ningún símbolo. Y aquí yo intento tocarle y no pasa nada. Eh, aquí hay un cuadrado, aquí hay un círculo... Aquí están esos, los símbolos. Los símbolos del uno, dos y tres están aquí. Cuadrado, círculo y la especie de S rara. Pero ¿cuál es el uno, cuál es el dos y cuál es el tres? ¡Ouch! La doble S también está. Aquí. Este símbolo creo que también estaba ahí. Sí, aquí. ¿Qué significa eso? Esto no podré girar, lo que no lo he intentado, nada. Quieto, 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 quieto. Hay un símbolo de uno y dos también aquí en las... De un punto y dos puntos, vamos en las... Engranajes estos, en las... Tachuelas esas. Seguramente todo esto se resume en... Tienes que tocarle algo y que todavía no le has tocado que abrirá alguna cosa... Que sea la clave para solucionarlo todo. Así que tócale a todas las cosas hasta que algo se abra. Bueno, se hace zoom, o sea que ahí hay algo. Ahora sí que estamos jugando una aventura de point and click, chaval. Haz click a todas las cosas a ver con qué se puede interactuar y con qué no. Eh, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí? ¿Lo veis? Es que es... ¡Ugh! Hasta que encuentras esa primera cosa. No sirve de nada, esta no era la respuesta tampoco. Falta un engranaje. Clic, 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 clic a todos los píxeles. No lo veo, no lo veo. Y esto lo hemos movido para abajo, pero ¿qué ha hecho? Hacer que salgan esos tres... Esos tres dispositivos o lo que sea. La clave yo creo que está aquí, pero... A lo mejor están queriendo que siga alguna lógica que no he encontrado, no he descubierto aún. Creo que Satanás va a poder conmigo, voy a tener que utilizar una pista. Estoy empezando de verdad a darme por vencido. La textura aquí es distinto. Esto seguro que se abre o pasa algo. Uno, dos y tres. No puede ser alguna cosa rara de... Las notas, la altura que tengan, no tengo ni idea. Pero no son notas lo que tengo que resolver uno, dos y tres. ¿Número de líneas? Una línea. Dos líneas sería esto. Una línea sería esto. Tres líneas. Cuatro. Una, dos. Esto también serían dos líneas, no sé si es esta la solución. Tres líneas sería esto. Pero dos líneas también puede ser esto. Creo que no tiene nada que ver. Dos líneas también puede ser esto. No, estos son tres. Dos líneas. Dos líneas. No, creo que no tiene nada que ver. Creo que estamos flipándolo en colores. Esto también puede ser tres líneas. Creo que no tiene nada que ver. ¿Este símbolo de ahí? Uf. Ah, por cierto, esto está hueco. Esto está hueco aquí. Esto está hueco. Se puede poner algo aquí atrás que seguramente me va a decir que es el uno, que es el dos y que es el tres. Me falta encontrar ese algo. ¿Ves? Porque estas patas son de verdad. No son patas, estas decoraciones. Pero esta es de mentira. No. Hay que meter algo aquí atrás. No puedo coger yo ese papel ni nada, ¿verdad? Ay, Dios. Espérate. Había olvidado la pista. ¿Veis? Ya había olvidado la pista esta del... La pista esta del piano. Esto es una nota. Esto son dos notas. ¿Pero qué notas son? Aparte, en un piano... Depende también, ¿no? No sé. No sé. Antes de nada, no sé si he usado mucho la vista de Satanás. Tendría que usarla más, joder. ¿Por qué no uso la vista de Satanás? Ah, porras. Delante de mis narices. ¿Y ahora qué? Ah. Jope. He usado la vista de Satanás en los detalles, pero no en el conjunto. Y no hay que fijarse en las cosas. Vale. Tengo un engranaje. Que hace cosas. Están ocurriendo cosas. Eso se va a quedar alineado. Ah. Vroom, 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 vroom. Puzzle de estos de... No pasar por el mismo sitio dos veces, básicamente. Y ahora tengo que hacerlo otra vez para los negros. Vale. Maldito Satanás. Escondiéndome las cosas en su mundo de realidad extraña. Otra esfera misteriosa para mí. Gira. Es una Poké Ball. Lo sabía. ¿Qué tiene dentro? Más cosas. Más engranajes. Qué bien. Anda bien el cuadrado. Fantástico. Ese no lo tenía. Ahora. Una cosa antes que nada. El 1 es el triángulo. El 2 es la cosa rara. Y el 3 es la S con dos punticos. Este cuadrado no era así. Perdón. Dos cosas raras. El 1 el cuadrado me parece que era. Joder. No cojo nunca. Lo he olvidado ya. El 1 es el triángulo. ¿Qué dices? Cuadrado. Triángulo y S con dos puntos. Y una moneda. Guay. De 5 duros además. De las que tenía el agujero. Vale. Ahora sí. Pongamos el cuadrado en el cuadrado. Es encontrar el punto. Cuando encuentras el punto. Las cosas empiezan a salir. Pero es encontrar esa primera pista. Y solamente tenías que poner la visión de Satanás. Y nunca la pongo. Ni a man que me obligue. No hay nada por aquí. Vale. La llave con una forma algo peculiar. Que sabemos dónde va. Pero por si acaso vamos a golismear. Nada por aquí. Nada por allá. Cuando coges el ritmo. Coges el ritmo. Pero hasta entonces. Dios mío. Estamos activando la maquinaria esta satánica. No sé si deberíamos. Pero yo por si acaso lo seguiría haciendo. Sí. Y esto no me dice nada. ¿Quieres una moneda? Oh no. Nos volvimos a quedar atascados. Excepto que aquí hay que colocar algo. Bien. Tres cosas más por coleccionar. Lo que yo me había pedido. Esto. Ah. Esto se movió para abrir eso. No vale. Ah. Sí vale. Sí vale. Sí vale. Perdón. Perdón. La clave de todo es tener un nuevo ángulo en la vida. Una llave. Pero ahora. Me acabo de bloquear otra cosa. Y no recuerdo cómo desbloqueé esa cosa para empezar. ¿Cómo te movimos a ti? Pues esto. La llave esta. Tiene un cuadrado. No sé dónde es. ¿Con el botón este? Vale. Vale, 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 vale. Resolvido entonces. Una placa de metal. Ah. Sí, 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 aquí. Clarísimo. No, el piano. Chivame la pista. ¿Cuál era la pista? El primero después de la negra y el último antes de la negra. No, quieto, parado. ¿A qué le estoy dando? Antes de las tres y... Vale. Vale. Parece una rueda de monedas. ¿Como esta moneda? No. No, 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 no. Espera, repítemelo. Esa es distinta. ¡Yu! No vale. Ah. Es la repetición. Lo que tú digas. Dos mangos hexagonales. ¿Son de verdad iguales? Perdón. Pulsa fuera de él. Parecen iguales, ¿no? Parecen iguales. Y no tenemos la llave esta todavía. ¿Esta llave no irá aquí de alguna forma? Un momento, la llave, la llave, la llave, la llave, la llave. Sí que tengo la llave. ¿Qué digo? Ajá. Ajá. ¿Dónde hemos visto algún símbolo como estos? Pero yo juré. Pero yo juré que he visto este símbolo ya. , ¿Vale, qué me da€, la llave, la llave, la llave. Podemos en un símbolo ya que Dios ya nos da, ¿fíắng? No sé. Tod, la llave, la llave, el Meemer, la llave. Hasta la llave. T instrumental, tienen que ver. S kırk, pero está feliz. viejas y descoloridas. No espero que esto no sea nada. A lo mejor fue en la carta. No. Aún no sé dónde utilizar los dos mangos estos. Son hexagonales. ¿Habéis visto algún hexágono por aquí? ¿Y esto no es hexagonal o sí? No. No. Eso se tiene que poder sacar, yo creo. Cuando giramos esta historia... Un momento. Cuando giramos esta historia... Cambia esta otra historia. Si solamente supiera qué símbolo... Vale. El 1 me dice lo que pasa en el 2 y en el 3, yo creo. Dos arpas mirando para afuera y el símbolo este del... Del calamar musical. Vale. Creo que lo tengo. Dos. Calamar musical. Tres. Tres. Tú. Bien. No tan villano. Puedo poner uno de nuevo. Ajá. Ajá. ¿Satanás? ¿Satanás? Gracias, Satanás. Siempre puedo contar contigo. Casi. Oye, esto no está recto, ¿no? A ver. Este no lo puedo mover. La flauta de casualidad. Lo alineé sin querer. Salvo que a lo mejor no, porque no sé si coincide esa línea. Sí coincide esa línea. Es 573. Lo hago bien sin querer. Soy lo mejor. Oh, no, 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 no. Paredes iridicentes otra vez. No. A ver, Satanás, no podemos... Ya estamos en tu reino. ¿Cómo podemos entrar más todavía en tu reino? ¿Y bien? Ah, ah, ah. El de abajo a la derecha. ¿Qué? No veo de qué manera puedo interactuar con esto. Ah, jod. Es que esos son ranuras. Que no está decorado así. Ahora sí podemos hacer... Mover esto. Y me pregunto si eso afectará a la parte de atrás. Sí afecta a la parte de atrás. Espera. Ah, 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 ah. Eh, ahora está aquí el cuadrado. Claro, estamos viendo la parte de atrás. ¿Qué más? Esto va a ser girar aleatoriamente. Esto está ocupado. Mira, tú muévelo. hasta que ocurra algo. Bien, y ahora supongo que tendré que girar del lado, casi. A ver, si quiero que este cuadrado aterrice aquí, lo tendría que mover dos veces y luego dos veces en la otra dirección, pero entonces aterrizará aquí. Este cuadrado no puede hacer que esté aquí. ¿Verdad? Tal vez sí. Que cubo de voy, Rubik, más raro. He conseguido una gema. D3. D3. Piensas que está resuelto y no, o sea, has hecho una tercera parte de algo. Espera que esto continúa. Ah, clarísimo. ¿No me deja interactuar con esto? Bueno, vale, juego. La gema aquí. No. Qué raro, no lo esperaba. Oh no, Dios, odio los puzles estos. Aparte, no sé dónde tiene que aterrizar cada gema. Sí, lo sé. Vale, no, espérate. Sí que podemos conseguir las gemas. Necesito pasar, necesito pasar, necesito pasar cosas para allá. Porque si me vengo aquí, me quedo bloqueado. Vale. Vale, espérate. Vale, espérate. Ah, hay demasiadas cosas aquí. Los dos fuera del medio, vale. Hagamos espacio. Y una vez teniendo aquí a todos los jugadores importantes, ya podemos... Ya podemos irnos manejando. Ahora es cuando... Ahora es cuando. Ajá. Todo esto para robarte las tres gemas estas. Hemos tenido que invocar a Satanás y toda la historia, nada más que para llevarnos... Tres diamantes. Esos... Son demasiado pequeñas. Pongámoslo aquí. Vale, por eso hay una cuadrada. Amarillo. Jope, juego. No quieras salirte tan pronto otra vez. Hay que ponerlo en cierto orden. Bien. Clarísimo. A ver, el rojo está en su sitio. Eso lo tenemos claro. Cambio este por este. Y el rojo... Que el rojo esté el contrario que el azul tiene sentido, porque son colores enfrentados, digamos. No sé qué esperaba. A ver, no, ciérralo. No. Quédate, 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 tranquilo, hombre. Ok. Todo esto para abrir el bidé este de Satanás, o el... El... El horno este de cocinar arroz. ¿Cómo se llama? Vale. Me gustaría girar... Las cosas de girar. Ah. Esto es literalmente... Eso es una... Eso es una trampa. Eso no es una trampa. Esto es seguir el camino marcado hasta que lleguemos a alguna parte. Creo que no tiene mucho más. En algún momento pondrán algún camino que no deba seguir. Pero yo por ahora le hago caso a esto. Vale, no. Esa es la solución. Uh, este es más grande. ¿Lo ves? Cógelo, cógelo. Para mí. El diamante en bruto. A ver, supongo que la forma que tengo que hacer es la forma que hago siempre, ¿no? Pero... No la veo. No. Ah, percepción de profundidad. No comprendo. Un segundo. ¿Tendré que utilizar también las líneas de la mesa? No, no. ¿Qué estás queriendo decirme? ¿Me pregunto la pista qué será? Cuidado. Cambia el ángulo de la cámara a ver si ocurren cosas. No, 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 no lo... Qué hijo de perrilla. Un nuevo ángulo de vista, como siempre. Estaba demasiado cerca. La clave es mirar desde otro, desde otro lado. Está encajado. Está guay. Míralo si se ve. Si lo tengo hecho, Satanás. ¿Qué más quieres? No me le des toda la vuelta. Ah, eso antes no estaba ahí. Me siento estafado. Te ha gustado el puzzle, hazlo otra vez. Ok. Aunque yo creo que ahora ha cambiado el puzzle. Ok. Creo que esto es lo que dije yo antes. Creo que ahora hay que cambiar la ruta. ¿No empecé aquí? Sí empecé aquí. Ok. He continuado para acá, pero creo que tenía que haber continuado para acá. Míralo. Si bien Satanás, sorpréndeme. Oh, no, no. Ahora lo puedo girar. No, no, no. ¿Por qué? 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 Vale. Veamos a ver que está el símbolo por ahí. Antes de intentar montar cosas. ¿Por qué Satanás? No te he demostrado ya mi... Mi fe ciega en ti. Mi entrega a la causa. Que te estoy cocinando el arroz en el cacharro este. Anda, se me ha roto el cristal. ¡Yuu! Has invocado a Satanás. Lo has conseguido. Espero que no te haya costado mucho porque encontrarás desafíos más difíciles. Dado el primer... Porque encontrarás desafíos más difíciles. Dado el primer paso en un largo viaje. Hay cuatro juegos. O sea que hemos hecho una cuarta parte. Ocultarte, la verdad, no te va a beneficiar. Así que ahí va. No hay vuelta atrás. Para ninguno de nosotros. Por ahora estás atrapado como yo. Avanza con valentía, amigo mío. Te esperan muchas más habitaciones. ¡Más puzzles! ¡Yuu! El juego cuesta bastante poco. La verdad es que estéticamente está chulo. O sea, está bien logrado todo el este. ¡Fácil! Ya hemos invocado a Satanás. ¿A quién nos queda invocar? Porque hay otros cuatro... Hay otros tres juegos más, por lo menos. De esto. No sé si... No sé si haré de Room 2 la semana que viene. Me tiene que apetecer. Ya veremos. Pero del Doom... Del Doom. Del Room 2 al 4 los tengo adquiridos en las rebajas de verano. O sea que... Poderlas las... ¿Por qué puedo interactuar con el menú? El menú es un puzzle. Todo es un puzzle. ¿Quién sabe? Nada más. Nos vemos la semana que viene. Continuaremos con Pizza Tower y luego... A lo mejor no hago Room 2, pero... Puede que no tarde mucho en hacerlo. Es interesantillo. Y a lo mejor hago algún otro juego de este estilo. Porque me apetece ahora mismo, por ahora. Aunque parezca lo contrario cuando estoy a medio de hacer el puzzle y es como... ¡Ah! ¿Dónde está el botón? No sé qué hacer. ¡Ah! Pero bueno. La semana que viene. Venga. Se acabó. Yo mientras seguiré dándole vueltas al cacharro este de la puerta. ¡Wiii! El simbolot llevado aquí en el menú todo este tiempo. Pues mira el simbólico. ¡Se acabó! Hasta la semana que viene. Adiós. Ahora sí, de verdad. Adiós. 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 Adiós.